Bitcoin sube un 8% el día de ayer y tenemos muy buenas noticias de lo que estaría pasando por detrás de las cámaras de todo este movimiento. El movimiento ahora mismo se encuentra situado a los 66.000 dólares y en todo lo que llevamos de día no hemos tenido nada que nos haga entender que va a pasar lo contrario a lo que está sucediendo ahora. ¿Cuál es la cosa? Estamos en un momento muy importante porque, número uno, habríamos hecho un máximo superior al anterior, que se nos habría quedado la zona de los 65.000 dólares, y número dos, estamos ahora mismo en el área de valor importante, esa caja amarilla que estáis viendo ahora mismo por pantalla. Y aquí, justo en este momento, estarían ocurriendo diferentes cosas por detrás de cámara sobre el precio de Bitcoin. Vamos a empezar rápidamente y entender que el vídeo de hoy solo va a tener al análisis técnico. Vamos a ver por un lado cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas de todo este último movimiento que habremos estado teniendo en Bitcoin. Porque no todo obviamente va a ser bueno, aunque sí que es verdad que cuando hemos tenido una subida de un 8%, hemos hecho nuevos máximos y hemos salido de la zona de peligro, que ahora vamos a ver todo eso, de normal va a haber más buenas noticias que malas noticias. Pasemos rápidamente con VeloData y veamos qué es lo que está ocurriendo ahora mismo por pantalla. Hemos tenido una subida impecable por parte de Bitcoin hacia la zona alta. ¿Cuál ha sido todo el problema de esto? Que en esta última subida que habríamos tenido, el Open Interest también se habría disparado hacia la parte alta. Recordar, Open Interest es la cantidad de contratos que hay en futuros. Entonces, ahora mismo, tendríamos un gran apalancamiento. Sí que es verdad que cuando el apalancamiento se habría desaparecido, señores, lo podéis saber ahí, es en subidas. Ha habido diferentes liquidaciones de cortos por pantalla. Eso de normal suele ser negativo, que haya tanto apalancamiento no suele ser nada bueno. Ahora, vamos a ver cuáles pueden llegar a ser las diferentes razones de por qué eso está pasando. Sigue estando los futuros muy activos ahora mismo en el precio. Y con ello podemos tener diferentes movimientos muy volátiles, de grandes porcentajes de movimiento, para liquidar a toda esta gente. Ahora mismo, si nosotros lo ponemos por pantalla, señores, podemos observar en el último 24 horas, cómo habría subido el apalancamiento en 13.000 contratos, que si lo calculamos a 65.000 bitcoins, lo podemos ver por aquí. 13.000 por 65.000 dólares, tenemos una subida de Open Interest de 850 millones prácticamente, que se habrían visto en las últimas 24 horas. Que como ya sabéis, llama bastante la atención. Ahora es una de las noticias positivas que podemos llegar a sacar de este movimiento. Tenemos divergencia artista en el spot. ¿Qué quiere decir con esto? Línea blanca es el spot. Línea roja son los futuros. Nos indica quién está comprando, vendiendo en comparación a los niveles anteriores. ¿Qué es lo que tenemos en esta nueva tendencia artista? A ver, no tendencia artista, pero el pump que habríamos tenido a la parte alta, al área de valor, a esa caja amarilla, que ahora vamos a ver en TradingView, el apartado blanco. Nuestra línea blanca que vemos por pantalla habría subido, como se puede llegar a ver, bastante más que los futuros. Y no solo eso, sino que en este último movimiento que estamos teniendo ya, cuando nos encontramos en la zona de los 65.000 dólares, el spot sigue comprando, mientras que en los futuros vemos cómo se quedan laterales. Observar, porque esto es muy importante. Aquí arriba, estos últimos dos máximos que estamos teniendo, estos últimos movimientos en esa última parte alta, solo se están comprando por el apartado de spot, que está subiendo así su delta. Mientras que por el otro lado, en los futuros, vemos que no tienen nada de movimiento y se habrían quedado totalmente laterales. Y eso estaría pasando en el mismo momento en el que el Open Interest, como estamos viendo por pantalla, se está disparando para la parte alta. Hay que tener mucho cuidado de que este Open Interest que se estaría creando en las últimas horas no sean cortos, que en este último movimiento se han quedado atrapados con sus posiciones y van a intentar salir de sus posiciones ahora. Intentando, como no, promediar cada vez en negativo, en pérdidas, ir haciendo más cortos cuanto más vas subiendo y al final tenés una atrapado, estás con la posición cada vez más y más y más atrapada. Ayer comentábamos una cosa importante y es que si queríamos ver un buen movimiento, no teníamos que volver a los niveles anteriores, a esta zona de los 63.000 dólares. Ocurría exactamente lo mismo y seguíamos superando para la parte alta. Ahora ya no tenemos que mirar el gráfico horario y pensar en lo que estaba pasando anteriormente, sino que nos tenemos que remontar al gráfico diario. Pero antes de remontarnos al gráfico diario y ver el análisis, porque señores, está muy curioso lo que está pasando ahora mismo con Bitcoin, veamos un par de cositas más. Es que número uno, señores, tenemos esta imagen de TradingLight, otra plataforma en la cual nos estamos mostrando los mapas de calor, pero en este apartado, y aquí está la gracia, de los futuros. Cuando os he traído mapas de calor en anterioridad, siempre los traigo de spot. ¿Por qué solamente os traigo los mapas de calor de spot? Por una sola razón. El spot, cuando se ponen órdenes, se ponen muros, son solamente ventas. Quiero decir, si tienes un muro por arriba son ventas, si tienes un muro por abajo son compras. Es algo que va a pasar sí o sí. Por ello crean esa fuerza que acaba ocurriendo en el mercado. El problema está en que en los futuros esto no pasa así. Ahora mismo en los futuros se están viendo 600 millones de dólares en órdenes en solamente Binance que abarcarían la zona de los 65.500 dólares y la zona de los 66.500 dólares. Sobre todo, y muy importante, la zona de los 66.500 dólares que habría creado una muy y gran barrera por la parte alta. ¿Cuál es la cosa de todo esto, señores? En los futuros. Cuando nosotros tenemos una barrera aquí en la parte alta, puede significar, número uno, que tenemos ventas en límite, quiere decir, una barrera hecha y derecha, tienes ventas puestas en la zona de los 66.500 dólares. O por el contrario, puedes tener el peor escenario de todos. Y es que en vez de ser ventas, simplemente sean el stop loss de los cortos. Recordar, señores, si tú pones un stop loss en corto, aparece así en los mapas de calor. Y lo que provocaría en futuros es justo lo contrario. Si tú has creado un corto en la zona de los 64.500 y el precio te liquida en 66.500, aparecerá una barrera de este estilo en la gran mayoría de exchanges. Hay algunos que te dejan la opción de ponerlo a mercado, pero la gran mayoría lo tienen en modo límite. Con lo cual, tu stop loss se hace ver como esa barrera amarilla que parecería que son barreras. Pero obviamente, los grandes ballenas, los headfans, market makers, saben que simplemente son tu stop loss, tu liquidación. Y que si nosotros tenemos un mapa de calor tan lleno de órdenes en la zona de los 66.500, más de un retail está atrapado en esa zona. Por eso, una cosa muy importante, y damos importancia al open interest. Señores, en estas últimas horas, como hemos dicho, hay una creación gigantesca, de 850 millones de dólares, como hemos visto, de open interest, de gente metida en el mercado. En ese englobe, en ese desglose, tenemos a largos y tenemos a cortos. Es imposible que solamente sea un solo lado. Están los dos lados, la cosa es que probablemente no sean proporcionales, no son 50-50, sino un 70-30, pero es difícil de saberlo. Lo que sí sabemos, y estamos viendo, y por eso os lo enseño, es que justo y mágicamente, después de la subida, porque mirad, ha sido justo después de haber tenido esa primera subida cuando han empezado a aparecer las barreras, mágicamente, hemos empezado a aparecer estas órdenes en la parte alta de los 66.500, ¿y cuál es la gracia de todo esto? Solamente habrían aparecido, como se puede llegar a ver ahí, en el apartado de futuros. Si nosotros pasamos rápidamente con los mapas de calor, que solemos traer por pantalla, vemos como sí, hay unas pequeñas barreras, pero no son tan representativas, no estarían marcando tanto volumen en la parte alta. Vemos aquí el volumen, que se nos estaría marcando, lo pone en la derecha, y es que en estos momentos encontraría, da gracias, y por una zona de unos 30 millones en órdenes. Mientras que en los futuros, qué casualidad, que cuando el Open Interest está subiendo muchísimo, tenemos unos 600 millones de dólares. Esa divergencia es la que me hace sospechar, porque pensar una cosa, si de verdad hubiese una barrera en la zona de los 66.500, no tendría sentido que esa barrera estuviese en el spot, y estuviesen los futuros, estuviesen todos lados por el igual, y también, si esa barrera de verdad fuese así, y en el spot tienen planteado vender, ¿por qué tenemos al spot comprando y a los futuros laterales prácticamente vendiendo? Ahí hay diferentes divergencias que empezarían a llegar a sospechar sobre este último movimiento. Recordad una cosita, señores, este Open Interest va a ser liquidado. Observad, como en anteriores ocasiones, siempre acaba pasando exactamente lo mismo, con movimientos volátiles, sea hacia arriba, sea hacia abajo, no vamos a tener 850 millones de dólares creados en solamente un único día, 24 horas, y que no vaya a pasar absolutamente nada con el mercado. En estos momentos parecería ser que ha tocado su parte alta, y estaría viendo qué es lo que acaba pasando. Os digo una cosa, si vemos, y apuntarlo para que se vea en casa, voy a pasar un gráfico de 15 minutos, si lo que observamos en el precio de Bitcoin es que tenemos poco a poco, todo el rato, máximos, cada vez, cada vez más alcistas, señores, tengo la mala noticia de deciros, hola buena, dependiendo en cómo estéis posicionados, de que están atrapando a cortos. Es muy común la práctica de tener poco a poco los máximos cada vez más alcistas, para que los cortos promedien cada vez más alto. Ahora mismo estaríamos teniendo este retroceso, y habría que ver en qué momento para. Pero recordad una cosa, si vamos teniendo a lo largo del día, así, y luego coge y hace así, y luego coge y te hace así, etcétera, 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 que cada vez vaya creando una especie de tendencia alcista, que no lo sé si va a pasar, pero si pasa, lo que va a ocurrir justo después, es que vamos a tener un cañonazo al alza segurísimo. Vale, ahora pasemos al gráfico diario y hablemos de análisis, hablamos de lo que está pasando justo ahora mismo, aquí, en pantalla. Hemos hablado, por un lado, de los futuros, Open 3 hasta arriba, y que tenemos unas divergencias un poco raros. El spot está comprando, los futuros están quietos, tenemos grandes barreras por la parte alta de los futuros, pero en el spot no los tenemos. Tenemos diferentes divergencias que nos podrían llegar a indicar que, oye, a lo mejor esto puede llegar a seguir un poquito más, pero que todavía no lo sabemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir hablando de nuestro análisis técnico, en este caso, en el gráfico diario. Volvemos a como habíamos dejado el gráfico anteriormente. Estamos en este análisis Wyckoff, que estaríamos viendo si lo íbamos a dejar totalmente horizontal, o si por el contrario íbamos a torcerlo un poco. Vamos a ver el día de hoy los análisis para los dos, para que no haya ningún tipo de dudas. ¿Qué es lo que tenemos por un lado, señores? Tenemos nuestra maravillosa parada, y que poco a poco los máximos han ido hacia la parte baja, hasta que en algún momento hemos tenido esta desviación bajista. Hemos tenido este ataque a la zona de los mínimos, que rápidamente se recuperaba con un movimiento en V. Con eso se dice que empezamos una acumulación Wyckoff, o que hay una alta probabilidad de que todo esto acabase como una acumulación. Por ello, hablamos de ese inicio de la fase C, que sería la fase final de una acumulación. Por lo cual, ¿qué es lo que tiene que tener esa fase C? Que a partir del momento en el que estamos hablando de que podemos estar en una acumulación, todos los máximos y mínimos tienen que ser cada vez más alcistas. Y no solamente eso, sino también importante, no podemos perder el área de valor. Quiere decir, esta zona así de volumen que tenemos gordita, pues no podemos salirnos de esa zona de volumen gordita. Podemos llamarla así. ¿Qué es lo que pasa? Miradlo aquí vosotros si hacemos todo el zoom del mundo. Cuando poníamos la barrera de peligro para que nadie tuviese ningún problema, justo en el apartado donde empezaríamos a salir del área del valor. ¿Y qué es lo que hemos observado? En ningún momento han querido salirse. Es más, a la que han hecho el amago, rápidamente habrían vuelto a lanzarse hacia la parte alta. ¿Y qué es lo que tenemos ahora, señores? Por primera vez, en bastante tiempo, un cambio estructural. ¿Y por qué hablamos de un cambio estructural? Porque vamos de máximo más bajista, mínimo más bajista. Es como habría estado durante todo el momento. Aquí también tenemos exactamente lo mismo. Y por primera vez tenemos una ruptura. Y por primera vez tenemos un cambio de sesgo. Tenemos aquí nuestro máximo, que también habría sido más bajista. Y aquí tenemos uno más alcista. Y aquí tenemos otro más alcista. Con esto se confirma ya por fin, ahora ya sí que sí, un cambio estructural en el precio de Bitcoin. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo debería de continuar? ¿Cómo deberíamos de seguir? Pues, señores, que todos los máximos y los mínimos que se vayan dando, da igual cómo los hagan, vayan siguiendo, haciendo este patrón de máximos y mínimos alcistas. En el momento que un solo máximo o un solo mínimo ya no haga este poco a poco ir subiendo, la acumulación, de esto de lo que habremos estado hablando durante todos estos días, esta acumulación quedaría rota e invalidada. ¿Qué quiere decir con esto, señores? Que si alguien tiene alguna operación en Bitcoin, puede poner su stop loss en la zona de los 60.300 dólares, justo en la zona de peligro y no más abajo. Porque, señores, si en algún momento hacemos así, todo esto quedaría totalmente invalidado. Y quiero que eso se quede claro. Estos escenarios que damos, estos análisis, no tienen un 100% de acierto. Si es verdad que tienen una probabilidad más alta de ocurrir. Eso no quita que tenemos que saber cuándo invalidar nuestros análisis. Vale, ahora dónde nos encontramos ya sabiendo esto. Sabemos cómo invalidar y sabemos dónde nos encontramos. Ya en la fase final de una acumulación, en la cual solo nos espera el movimiento tendencial. Solamente estamos esperando a que poco a poco máximos y mínimos vayan siendo cada vez más alcistas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Bitcoin se ha topado con esta franja amarilla que tenemos, que sería el área de valor principal. Que como ya sabemos, con anterioridad habría ocurrido exactamente lo mismo. Habríamos chocado con la franja anterior y habríamos retrocedido rápidamente. ¿Por qué? Porque estamos en un área de valor importante. Es una zona que sirve como pivote. Es una zona que o sirve como resistencia o sirve como soporte. Al igual que en anteriores ocasiones, por un poquito más abajo, habría también funcionado de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa con esto? Superarla. Obviamente, hacer así, quedarnos por encima de los 70.000 dólares, nos pondría superarcista. Ahora es cuando entra el otro escenario que tenemos. ¿Y qué pasaría si todo esto, que hemos estado viendo por pantalla, en vez de ser totalmente horizontal, como hemos estado hablando, sería inclinado? Sería un banderín alcista y poco a poco rotaríamos hacia la parte baja. Vemos una cosa importante. Lo mismo que estamos hablando del área de valor y lo mismo que estamos hablando de ese cuadrado amarillo sería exactamente lo mismo esta línea blanca que estáis viendo por pantalla. Esta línea blanca sería el promedio de volumen por el tiempo que hemos tenido a lo largo de toda la lateralización. Que de normal, como os estéis dando cuenta, más o menos siempre acaba en el centro. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que si cambiamos y en vez de estar totalmente horizontales, estamos un poquito inclinados, Bitcoin habría conseguido superar la zona del medio, la zona de ese cuadrado amarillo que tenemos por el otro lado. Ahora habría que ver si consigue mantenerse por encima o no se consigue. Entender una cosa, estamos en un momento muy importante para toda la lateralización en la que llevamos ya prácticamente tres meses. Porque da igual que lo mires horizontal o inclinado, estamos justo en el centro. Después de haber mostrado fortaleza con una subida de un 8%. Si alguien quiere entender el análisis también inclinado, es exactamente lo mismo. Tenemos que esperar a que los máximos y mínimos vayan siendo cada vez más alcistas. Simplemente los objetivos de la parte alta serían un poco más abajo. Simplemente serían en la zona de los 70.000 dólares en vez de la zona de los 74.000 dólares. Es la única diferencia que vamos a tener entre unos y otros. ¿Cuál es la cosa? Con toda esta lateralización que hemos tenido, el área de valor, lo que sería esta franja amarilla, ya habría bajado a la parte baja, a esta zona de los 63.000 dólares. ¿Qué pasa? Debido a que ha funcionado anteriormente como pivote, vamos a dejar esa franja amarilla ahí. Pero señores, podría llegar a ser un importante soporte la zona de los 63.000 dólares para futuros movimientos. Tenerlo en cuenta, os lo dejo ahí si alguien lo quiere apuntar en su gráfico para que no tenga ningún problema. Y vamos a hablar de lo último que tenemos que hablar en el día de hoy. Y es que con todos los movimientos locos que hemos tenido, esas subidas de un 8 o un 9% por parte de Bitcoin, tenemos que el fundirate está negativo en algunos de los exchanges, no en todos. Y si no está en todos, está por muy poco. Aquí podemos tener a OKEX, por ejemplo, con un 2% y en el resto están negativos. Recordad que ver este fundirate tan negativo no es normal ahora mismo en el precio. Sería normal si caésemos o si subiésemos tenerlo respectivamente a lo que estamos viendo. En subidas muy volátiles, es normal tener un fundirate muy alto y en bajadas muy volátiles, también tener un fundirate muy alto por las liquidaciones que habrían ocurrido en el precio. Ahora ocurre esta otra nueva divergencia que estaría ocurriendo entre el spot y los futuros, que parece ser que otra vez no vuelven a converger al igual que lo que hemos visto al inicio del vídeo. Y aquí habrá que ver quién creéis desde casa que tiene razón, la gente que está operando desde el spot o la gente que está operando desde los futuros. Si nos vamos a un mapa de liquidaciones de tres meses que nos enfoca todo el movimiento que habríamos tenido, todo lo que habría estado ocurriendo, vemos algo muy claro. Todas las liquidaciones, toda la zona importante que nos quedaría por liquidar, está por la parte alta. Tanto en la zona de los 68.000 dólares, muy poco cargado, o en la zona de máximos en los 74.000 dólares, que sí, ahí sí, estaría bastante más cargado de liquidaciones, de cortos, que se habrían ido acumulando a lo largo del tiempo. Estamos aún en una acumulación hasta que algo diga lo contrario. Da igual lo que pase un día, da igual lo que pase otro día, da igual que tengamos estos movimientos bajistas como hemos tenido en anteriores ocasiones, siempre y cuando máximos y mínimos vayan yendo cada vez más alcistas y siempre que no retrocedamos este movimiento nube que hemos tenido, las compras tienen que seguir estando. Y recordad, yo también tengo abiertas ya mis operaciones en futuros y en spot. En futuros tengo principalmente la estrategia que seguimos por el canal, que si queréis aprender más sobre ella, tenéis abajo un enlace totalmente gratuito para unirnos al canal VIP donde estamos operando esta operación que veis por pantalla, la cual, bueno, ya prácticamente un poco más y estamos protegidos con algunas ganancias y luego también alguna que tengo en los futuros de CoinBTC que también habría habido un promedio de compra mucho más bajo que, como veis, se me estaría quedando aquí en los 60.600 dólares. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!